Oh, 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 oh Este Vegeta se está poniendo fuerte, se está poniendo fuerte Se está poniendo fuerte damas y caballeros Y tengo que hacer algo al respecto Ya se transformó Ya se le acabó el Super Saiyajin a Vegeta Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Hace dos días subí el análisis de la DLC 3 de Dragon Ball Xenoverse Pero no fue una DLC, digo, no fue un análisis De la DLC muy completo que digamos Por lo que yo les prometí en el directo Que también lo hice un par de días Que iba a subir videos de Dragon Ball diarios Por lo que esta semana, que onda gordito Por lo que esta semana va a ser semana de Dragon Ball completa Mira, estoy en la tele, estoy en la tele De arriba, estoy hablando en la tele de arriba Veanme en la pantalla, ahí salgo Que onda mamá, aquí estoy, estoy en la tele, mira Uh, saludo a la cámara Bueno, quiero hacer un análisis muy completo de lo que es la DLC Y continuar también con la serie de Dragon Ball Xenoverse Por lo que esta semana es semana de Dragon Ball Por lo pronto, lo que descubrí Es que, aparte de que puedes tener como maestro Al supremo Kaiusama de las generaciones También puedes tener como maestro a Yako Por lo que en este capítulo O más bien en este video Quiero hacer un combate para probar bien A ese personaje Que no tuve tiempo de probarlo bien Durante el análisis de la DLC Igual, y las estadísticas del personaje Muestran que no es muy Acá, chido, que digamos Pero, pero se entiende Tampoco no es un personaje que digas Es de Dragon Ball Yo ya les había dicho Este personaje es de otro anime Diferente a Dragon Ball Pero les dieron ganas de agregarlo Como una especie de cameo A la película de la resurrección de Freezer Por lo que primero Lo voy a probar con alguien Un poquito de su calibre Y ya después Lo voy a calar con alguien Más fuerte Vamos a ver las estadísticas Un poquito más cargado aquí Bla, bla, bla Alguien que esté más o menos como él Pan Vamos a probarlo Primeramente con Pan A ver que tal la rifa Y vamos a calarlo Aquí en el escenario de Pan En el de Dragon Ball GT Vamos a calarlo En este escenario Bonito Este monito del espacio Monito del espacio Ponte las pilas De esta primera pelea Vamos a calar primero sus combos ¿Qué tal eres en ataques básicos? Ok Sus combos son fáciles de hacer Solamente estoy apretando X o cuadrado en Playstation Y hace ese combo Miren Un combo básico De la raza Saiyajin Y de la raza De Freezer Ahora Vamos a tratar de hacer Alguna combinación A ver que sale Igual y no Si baja mucha sangre Iba a decir que no Pero si Ya que estoy viendo La barra de sangre De Pan Vean Si le baja bastante sangre Con los ataques básicos Tiene buen ataque básico Este monito Y así de fácil Pelopan Y casi me voy en perfect Creo que nada más Me dio un golpe O dos Casi nos vamos En perfect Primer combate Like Para el monito Bien Segundo combate Segundo combate Para nuestro Personaje Que vamos a calar En el gameplay Del día de hoy Volvemos a elegir A Yako Pero vamos a ponerle Algo más complicado Vamos a ponerle Algo más complicado Vamos a ponerle A un Vegeta Pero A este Vegeta Este tiene mucha sangre Y mucha resistencia Vamos a ponerle A este Vegeta A este Vegeta Para probar Para probar Esto con la finalidad De probar Sus ataques De Rafagaki O sus ataques Definitivos A ver si es más eficiente Todavía que Que con el ataque Cuerpo a cuerpo Pero para cargar Aquí Tengo que golpear A Vegeta A fuerzas Porque si se dan cuenta Este personaje No tiene cargar aquí Miren No tiene Nada De cargar aquí Así que La única forma Es golpeando A Vegeta Golpeándolo Y golpeándolo Y ya cargue un poquito Así que Vamos a hacerle uno Vas para allá Pelas Pelas Si le di Creo que ni siquiera le di Pelas Rayito Oh Oye si baja Si baja algo de sangre El rayito A ver A ver Ven Vegeta Ven Vegeta Te voy a hacer la Y Que clase de mensada es esa Que clase de mensada es esa Se pone a lanzar Rayos por todos lados Oh mira Oye esta Esto no lo había visto A ver Su rompedor Pégame Vegeta Pégame que quiero ver El ataque rompedor Pégame Pégame Bien Fíjense Atentos a la resistencia Atentos a la resistencia Del personaje Se carga Rapidísimo Rapidísimo Se carga la resistencia Oh ok Con la B Es con el que hace La posición esta En la que le aumenta La velocidad Oye esa es una ventaja Buena del personaje Esa es una ventaja Buena del personaje Ahora Ataque definitivo Oh Oh Que basura De ataque definitivo Oh Bien Bien No me hizo nada Vegeta Ah Pero porque te convertiste En Super Saiyajin Vegeta Quien te invitó Quien te invitó A que te convertieras En Super Saiyajin No 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 Nada de eso El Oh 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 Este Vegeta Se esta poniendo fuerte Se esta poniendo fuerte Se esta poniendo fuerte Damas y caballeros Y tengo que Hacer algo al respecto Ya se le transformo Ya se le acabo El Super Saiyajin A Vegeta Pero porque no le puedo Bajar nada Es mas fuerte que yo En serio es mas fuerte Mucho mas fuerte que yo Bueno Vamos a hacer esto Uh Uh Un ataque definitivo Pum Pum Bien Y con eso Murio Oh oh si Si lo alcancé A matar a Vegeta Pero de repente Se puso canijo El Vegeta De repente Si se puso canijo El Vegeta Bueno Hora de calarlo Completamente Completamente Combinación de combos Esta va a ser la última batalla De prueba Para este personaje Combinación de combos Y todo Contra Vegeta Pero Vegeta De mora azul Vamos a agarrar A Vegeta De mora azul En el torneo No En el templo De Kamisama En el templo De Kamisama Uy Y la musiquita Que nos ponen Y la musiquita Que nos ponen Se ve que este es el combate Ya definitivo De aquí se va a ver De que cuero salen mas correos Aumentamos velocidad Vegeta esta demasiado lejos Y parece que no tiene ganas de pelear A no si ahí viene Yo tambien tengo Pailas Oye En serio Que es una ventajisima Eso de que Yako Suba tanto Que suba tan rapido La resistencia Vamos a hacerle Acá Combinación de combo Eso es Oye Es que Su ataque definitivo De Yako Su ataque definitivo Es como una combinación De super golpe Con super ráfaga Aquí Es una combinación De super golpe Con super ráfaga Aquí Lo cual le da Una ventaja Grandisima Porque puedes aplicar El ataque definitivo Cosa que Con pocos personajes Puedes hacer Puedes aplicar Su ataque definitivo En medio de un combo Y eso No con cualquiera No con cualquier personaje No con cualquier personaje Puedes hacer eso Vamos a hacerle otro A ver si me sale Bien Oye Le estoy ganando A Vegeta Super Saiyajin Dios Super Saiyajin De mora azul Le estoy ganando A Vegeta Super Saiyajin Dios de super mora azul De super mora azul Estuvo más fácil Que el otro Vegeta No lo puedo creer En serio Que no puedo creer Que este Vegeta Estuvo mucho más fácil De vencer Que el otro Claro que con el otro Yo intentaba A fuerzas Atinarle la ráfaga Eski Pero no se justifica No se justifica Que el Vegeta De mora azul Sea más débil Que el Vegeta Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Bueno En fin Espero Que este video Les haya servido Para aquellos Oye Técnicamente Para aquellos Que quieran usar a Yako Tiene dos ventajas Notables Yako Una Su resistencia Se carga Rapidísimo Rapidísimo Igual no tiene Carga De Ki Pero también El Ki Se le carga Rapidísimo Pegando Pega Si se carga Rapidísimo Su Ki Su resistencia Se carga sola Muy rápido Por lo que Puedes utilizar Muchos ataques Rompedores Y desaparición De mucha forma Puedes Spamear con el ataque Definitivo También muchas veces En medio del combo Por lo que Es un buen personaje Igual para utilizarlo En online Es un excelente Personaje Yo tenía la esperanza De que apareciera El maestro Yako Aquí Porque me apareció La última vez Que lo vi Apareció aquí Igual Y puede aparecer En algún otro lugar Pero si no Estaré subiendo Videos diarios Recuerden que Esta es semana De Dragon Ball Xenoverse Y estaré subiendo Videos diarios De Dragon Ball Igual Subo dos O tres diarios No sé cuántos Según el tiempo Que tenga para grabarlos Pero estaré subiendo Videos tanto combates Como del modo historia Para que estén Al pendiente del canal Síganme en las redes sociales Si les gustó el video No se olviden de dar like De dejar su comentario En la parte de abajo Y compartan los videos Con sus amigos Que esta bonita comunidad Va creciendo Cada día más Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!